El operador de NOT o de negación puede ser uno de los operadores que genera confusión Pero bueno, ya cuando lo practicas y hagas unos ejercicios Te recomiendo hacerlos para que lo entiendas un poco mejor Porque supongamos que yo tengo una pregunta como esta Que es más o menos lo que teníamos ¿Eres mayor de edad? Ahora, si tú tienes más del permitido en cada país de mayor de edad En algunos lados 18, en otros 21, bueno, eso no importa Pero supongamos que el límite para ser mayor de edad en un país es de 20 Y si yo te pregunto, ¿eres mayor de edad? El resultado va a ser verdadero, va a ser true Pero ¿qué pasa si yo le agrego, en este caso, el símbolo de negación, el NOT Que es el signo de exclamación? El resultado aquí siempre se va a negar Significa que si el resultado te da true Finalmente el resultado va a ser false Y en caso contrario Que tú tengas en realidad 9 años y no eres mayor de edad El resultado aquí va a ser false Entonces, por yo colocar el símbolo de negación en la instrucción Lo que va a pasar es que el resultado se va a volver verdadero Como te das cuenta, el símbolo de negación Lo que hace es convertir el resultado de verdadero a falso O de falso a verdadero O de falso a verdadero O de falso a verdadero